Buenas noches, hello, good evening, Alicia Calzadilla, buenas noches, ¿qué tal? Alice, ¿me puede escuchar? Alice, yo no la puedo escuchar. Verifique por favor sus audífonos, si los tiene bien conectados, o desconectelos y vuélvalos a conectar por favor, porque no se le escucha. Juan Carlos Rodríguez, también buenas noches, Denny, Raquel. Hola, hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Un placer conocerle. Gracias a Dios, bien, bien, gracias a Dios. Súper, súper nice, Juan Carlos. Sí, sí, gracias a Dios. Sí, muy bien. ¿Usted cómo está, cómo le va? Bien, bien, por aquí feliz de conocerles a todos. Vaya, qué bueno. Súper bien. Estamos listos. Vale, gracias a Dios. Estamos esperando ahorita que se conecten los demás compañeros. Elmer Méndez. Hello, Elmer. Bueno, tenemos alguien acá que me está escribiendo que tiene problemas para ingresar. Alicia, ¿ya me puede escuchar? Hello, Alicia, ¿me escucha? Ricardo Alberto Corrado. Hello, good evening. Jessica Margarita, también buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal, Jessica? Quiero ver, aquí tenemos. Déjenme. Juan Carlos Rodríguez, buenas noches, Juan Carlos. Activa el micrófono, Juan Carlos. Lo tiene apagado, ok. Hola, 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 hola. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Un placer, gusto de conocerlo. Ok, también tenemos acá a Elmer, Elmer Méndez. Ok. Muy buenas noches, Elmer. Ok, tenemos también, ¿alguien más se está conectando? Ok, Denny, Raquel. Ok, muy bien. Ahí tenemos. Bueno, casi ya falta un minutito para las ocho. Ok, ya tenemos a varios acá, aunque faltan, ¿verdad? Creo que si no tengo mal el número, pues somos 22. Ok, y conmigo 23. Super nice, Nubia. Hello, Nubia. Buenas noches, Nubia. Buenas noches, Nubia. Ok, tenemos a Lucrecia Raquel. Hello, good evening. Elmer. Ok. Alicia, ¿me puede escuchar? ¿Sí me escucha, Alicia? Alicia, yo no la puedo escuchar a usted. No sé si alguien, Ricardo Alberto, puede escuchar a Alicia. No, ¿verdad? No, no la escucho. Sí, creo que tiene el micrófono. Hagamos algo, Alicia. Si usted me puede escuchar, sálgase de la reunión y vuelva a ingresar. Ok. Por favor, porque a veces eso, eso afecta. Ok. Vamos a ver qué tal los audífonos también. A conectarlos y a volverlos a conectar. Ok. Aquí estamos ya. Tengo a alguien acá, a alguien que se llama Marta, que tiene problemas técnicos. Me está escribiendo. Ok. Muy bien. Bueno, tenemos ya algunos compañeros. 3, 4, 5, 6, 7 activos ahorita. Muy bien. Estamos acá. Si me pudieran ayudar, por ejemplo, en el caso de Nubia, de escribirme su nombre completo, por favor, como lo tiene en el TUI, ¿sí? También al compañero Elmer, Elmer Méndez, si me puede ayudar a escribir su nombre completo. Ok. Recuerden que hay que entrar también con el nombre completo. Juan Carlos, ¿usted tiene un segundo apellido? ¿O es Juan Carlos Rodríguez? Hola, hola. Hola, hola. Solo Rodríguez. Ah, muy bien. Ok. Si así lo tiene en el TUI, pues no hay ningún problema. Ok. Ahí tenemos Jessica Margarita. Sí, ¿verdad? Ya está. Flor Sánchez está ingresando también. Muy buenas noches. Permítame un segundo que hay una compañera que tiene problemas para ingresar. Muy bien, Flor. Elmer, ¿le puede cambiar el nombre? Si no, yo le cambio el nombre, Elmer. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuál es su nombre completo? Ahorita se lo cambio. Ok. Muy bien. Ok. Solo vamos a... Tenemos aquí a Flor Sánchez también y a Iris Rocío, que se está conectando también. Bueno, son las ocho y tres minutitos. Ok. Tengan todos muy buenas noches. Es un placer conocerles, de verdad, a cada uno de ustedes. Mi nombre es Iris García. Yo voy a ser su facilitadora de este mes. Ok. Y espero, pues, que sigamos adelante en los venideros. ¿Verdad? Rubén Ernesto, muy buenas noches. Ok. Ok. De parte de Inglés Corporativo, le doy la muy bienvenida. Ok. Este curso de Inglés, es Inglés Básico 1. ¿Verdad? Y sí, pues, tengo la información de ustedes acá. Todos somos, bueno, trabajan para la misma empresa. ¿Verdad? Así que, bueno, creo que no todos quizás se conocen. Así que es muy buena oportunidad para que nos conozcamos todos. Ok. Tenemos aquí conectándose también a, quiero ver, Rubén Ernesto. Muy buenas noches, Rubén. Tenemos también a Flor Sánchez. Buenas noches, Flor. Gracias, Nubia, que me puso el nombre completo. Ok. Super nice. Ok. Gracias. Rubén Ernesto también. Flor lo tiene completo. Ricardo Alberto Corado. Muy bien. Y alguien más que se está conectando ahorita. Ok. No le logro ver el... Ah, Alicia. Ok. Por acá veo el nombre. Ok. Gracias, Elmer. Ok. Elmer Alejandro. Muy bien. Ok. Esperamos que los demás compañeros se puedan conectar. Este... Ya tenemos ahí unos compañeros. ¿Alguien de ustedes? Este... Bueno, todos están ya en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Todos los que están aquí. Muy bien. Ok. Perfecto. Muy bien. Solo voy a mandar aquí un mensajito porque hay una compañera que no puede ingresar ahorita. Y le quiero ayudar para que ingrese ahorita. Ok. Perfecto. Bueno. Otra vez, vamos a esperar quizás unos dos minutitos más ya que están teniendo problemas para ingresar. Ok. Es el link que usaron para ingresar el día de ahora es el que van a usar todos los días. Ok. Ok. Ese es este... Todos los días. ¿Alicia? No, Alicia. No le puedo escuchar. Alguien me está escribiendo por el chat, pero no, no le puedo escuchar ahorita, Alicia. Quizás ha de haber un problema en los audífonos. Ok. Si... Si... Si no, pues Alicia ahí con gusto, pues solo la carita, ¿verdad? Hasta que pongamos... Podamos arreglar ahí el del problema de audio. Ok. Bueno. Rubén Ernesto. Buenas noches, Rubén. Un placer conocerles. Ok. Los que tienen cámara apagada, pues sería súper nice que usted pueda llevar la cámara. Ok. Y podamos conocernos. Bueno. Me presento una vez más. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Iris García. Yo voy a estar siendo... Bueno, voy a ser su facilitadora de este curso de Básico 1. Ok. Bienvenidos, pues como proveedor de Insafor, de inglés corporativo. Vamos a tratar la manera de poderles ayudar en este curso de inglés, ¿verdad? Un poquito acerca de mí. Bueno, tengo alrededor de 20 años siendo facilitadora del idioma inglés. Trabajé dos años con niños y adolescentes, pero me apasionó mucho trabajar con adultos. Así que, pues prácticamente toda mi vida es desde los 20 años, más o menos 21 años, comencé a trabajar siendo maestra de inglés. Y es un placer que ustedes ahora sean parte, pues, de esta aventura, ¿no? De aprender un segundo idioma. Para mí es un placer conocerles a cada uno, verles caritas, ¿verdad? Y, pues, prácticamente no es como antes que uno los tiene en un salón, pero, pues, prácticamente solo nos divide una pantallita, ¿verdad? Y con... Prácticamente es algo nuevo para todos, yo sé, pero no es imposible. Ya hemos estado con unos meses atrás dando clases de inglés, así que, pues, ya, yo ya sé que no es imposible aprender, ¿sí? Sé que todos están acá por un objetivo, ¿y cuál es ese objetivo? Pues, aprender un segundo idioma. Yo estuve así como ustedes, allá por 1998, muchos, muchos años atrás, aprendiendo un segundo idioma, lo aprendí y eme aquí, ¿verdad? Entonces, descubrí mi pasión, que es, pues, ayudar a otras personas a aprender el idioma inglés. Y, pues, este es mi objetivo, el estar aquí todas las noches, dos horas, de lunes a viernes, ayudándoles, ¿verdad? A aprender el idioma inglés. Pues, pues, para comenzar esta noche, quisiera conocer un poquito de cada uno de ustedes, de dónde están. Bueno, yo les saludo de aquí de Santa Tecla, aquí vivo en Santa Tecla, este... Hace poco me mudé por acá, yo antes vivía allá por San Salvador, casi por el aeropuerto, este... Casi, ¿verdad? En las fronteras de San Salvador. Pero ahora estoy por acá, ¿verdad? Este... Pues, tengo a mi familia acá. Yo estudié en la Universidad de El Salvador, la licenciatura en idioma inglés, opción de enseñanza. También he estudiado un poco de francés. No lo platico mucho, porque, pues, no lo practico tampoco. Pero, este... Pues, siempre la búsqueda de saber un poquito más es bastante bueno, ¿verdad? Y a mí siempre me han gustado los idiomas. ¿Qué más? Bueno, me caracterizo quizás por ser una persona que... A mí me encanta la enseñanza, la verdad. Me encanta ver que usted progrese. Y, como les digo, pues, para mí es como comenzar ahorita con ustedes y ver el progreso de cómo van mejorando día a día. Para mí esa es mi mejor motivación, ¿verdad? Y, pues, tengo aquí a Ricardo Alberto, ¿verdad? Ricardo Alberto, ¿cómo le gusta que le digan Ricardo, Alberto? ¿Tiene algún nombre especial que le gusta que lo llame? Salvador. No, Ricardo. Ricardo, ok. Como estamos en inglés, ¿le puedo decir Richard? ¿Sí? Richard, está bien. Ok, Richard. Muy bien, ok, Richard. Me gusta el nombre. Super nice, Richard. Ok. ¿De dónde estás recibiendo la clase, Ricardo? De La Majada. De La Majada. Ese es, si no me equivoco, es en... Estoy leyendo un poquito acerca de... Guayúa. Guayúa. Guayúa, Guachapán. A Guachapán, ¿verdad? No, no, de Sonsonate. Sonsonate. Ah, perdón, perdón, que se me va el mapa. Ah, ok, Ricardo. Bien. Y Juan Carlos también, de allá, de Guayúa, Juan Carlos. Hola, hola. Yo... Sí, Juan Carlos. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Se tiene la... ¿Hay alguna interferencia con el audio? Sí, ya ahorita, ahorita ya puse el silencio, ¿sí? Dígame, Juan Carlos. Pues le decía, yo trabajo allá en la cooperativa de La Majada, en la torre de La Majada. Ok. Pero yo soy de acá de Santa Ana, las artistas del mundo sucursal del cielo, ¿verdad? Ana, ok. Very good. Nice. Ok, super nice. Así que estoy, pues, desde acá de Santa Ana, pues, y soy vendedor. Soy vendedor en la empresa, pues, y muy orgulloso de trabajar para... Sí, para la marca Majada. Muy bien. Y con deseos de aprender. Ok, excelente. Eso es lo mejor que puedan tener, el deseo de aprender. Porque si uno viene con algo de negativismo, pues, cuesta, ¿no? Pero si tenemos toda la disposición de aprender, pues, es lo mejor que pueden tener ahorita. Está a favor del aprendizaje. Muy bien. Lucrecia, Raquel. Buenas noches, Lucrecia. ¿Me puede activar el micrófono, por favor, Lucrecia? Quiero escucharla. Ok. Hola, Lucrecia. Hola, Lucrecia. ¿Qué tal? Dígame un poquito acerca de usted. Buenas noches. Bueno, yo estoy ahorita en Los Naranjos, cerca de La Majada también. Heladito por allá, Lucrecia. Súper rico. Sí, me imagino. No, 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 no aguantamos. Súper. ¿Cómo le gusta que le digan, Raquel, Lucrecia? Dice que en la empresa me dicen Raquel. Raquel. Ok. Este, igual, como dice... ¿Qué es Rachel? Rachel. Ah, Rachel. Con ganas de aprender, ¿verdad? Muy bien. Y ahí estamos. Yo estoy en el área de informática en la que estoy aquí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, igual, ahí queremos aprender un poquito más. Exacto. Eso es lo importante. Muy bien. Ok, Rachel, thank you. Ok, Juan Carlos, thank you. Richard y Rubén Ernesto. ¿Qué me puede decir Rubén Ernesto? De dónde nos está ahí sintonizando como en la televisión, ¿verdad, Rubén? Ajá, Rubén. Hola, buenas. Hola, buenas noches, Rubén. De aquí de la majada también. De allá de Son Sonate, ¿ok? Exacto. Muy bien, ok, perfecto. Ok, Rubén, súper nice. Ya vamos a tener tiempo para hablar acerca de nosotros. Si estamos solteros, casados, cuántos años tenemos, de dónde somos. Pero en inglés, ¿no? Ahorita solo para poner las generalidades. Muy bien, Rubén, ok, un placer conocerlo. Nubia Raquel. Ok. Hello, Nubia. ¿Y usted de dónde? ¿De dónde recibe? Hola, buenas noches. Buenas noches, Nubia. Sí, yo estoy acá por Aguachapán. Aguachapán, ok, súper lejos. Sí, Aguachapán, Aguachapán. Ok, súper nice, ok. Yo he ido muchas veces a Aguachapán, es muy bonito. Me gustan bastante, hay bastantes cosas turísticas por allá. Ok, muy bien, súper nice, ok. ¿Nubia o Raquel, cuál le gusta más el nombre? Pues me conocen como Nubia. Nubia, oh, súper nice porque así no me confundo, ¿ah? Nubia usted, ¿de la Rachel? Sí, por eso. Ajá, súper, ok, súper nice. Tengo una tocaya por acá, Iris Rocío. Ok, hi, Iris. ¿Se oye? Hello, Iris. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Un placer. ¿De dónde recibe la clase? ¿De Aguachapán también? A mi compañera y a Aguachapán. Ah, Aguachapán, ok, muy bien, ok, súper, ok, Aguachapán. ¿Cómo está el clima ahorita ya? Ah, está fresco porque está llenando. Oh, ok, 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 sí, oh, muy bien. Pero es rico también para el café, le ayuda, ¿no? Sí, así es. Ajá, ok, muy bien, Iris, ok, ella es mi tocaya, ok, Iris o Iris. ¿Cuál le gusta, Iris o Rocío? Rocío. Rocío, ah, ok, bueno, así no nos confundimos. Ok, Rocío, muy bien, ok. José Ramón, hello, José Ramón, ¿qué tal? Active su micrófono, José, por favor. Mr. Joseph. Muy bien. Ok, José, ¿qué tal, cómo estás? ¿Siempre de allá de Aguachapán? No, yo soy de Huayúa. Huayúa, ok. Sí, el lugar más lindo del Salvador. Es muy lindo, sí, de verdad. A mí me encanta una cruz que tienen por allá, una cruz, un mirador, muy, muy bonito. Ok, José, José Ramón, Joseph Raymond, ok. Elmer Alejandro, buenas noches, ¿qué tal, Elmer? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo soy de Huayúa. De Huayúa también, igual que José. Ah, ok, muy bien, Elmer, ok, un placer y feliz de conocerle. Ok, Esperanza, Antonia, hello, Esperanza. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Esperanza? ¿De dónde nos recibe la clase? De Aguachapán. Aguachapán, Aguachapán, Aguachapán. Aguachapán, Aguachapán. Oh, muy bien, ok, super Esperanza, ok. En inglés usted es Hope. Hope. Ajá, yeah, super nice, ok. Nice, muy bueno, bueno conocerle, ok. Araceli Matoso. Hello, Araceli. Activa su micrófono, por favor. Hola, muy buenas noches, Araceli. ¿Qué tal, cómo está? Buenas noches a todos, también desde Aguachapán, igual que las compañeras. Muy bien, Araceli, ok, excelente, ok, Aguachapán, Aguachapán, ok. Si me hace un favor, Araceli, me puede poner su nombre completo. Este, por acá hay una opción, hay unos tres puntitos, le da clic y ahí le aparece como editar el nombre. Y si no, yo le ayudo. Sí, ahí. Y pone su nombre completo según Dewey, por favor. Ok, muy bien. Ok, Martita. Hola, hello, Martita Amelia. ¿Qué tal, buenas noches? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, y usted, un placer de conocerle. Aguachapán también, Martita. No, yo soy de Concepción de Ataco. Oh, Ataco, ok. Muy bien, muy bien. Cerca de Huayúa. Cerca de Huayúa, cerca de Aguachapán también. Muy bien, ok. Miren que ustedes están todos de allá, de aquel lado, ¿verdad? Ok. Saúl Antonio Hernández. Hello, Saúl. Hello. Buenas noches, Saúl. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Muy bien. También de por allá de Huachapán, Huayúa, ¿por dónde? De la zona helada, aquí de Huayúa. Huayúa, la zona helada. Ajá, ya me imagino. Ok. Muy bien, Saúl. Super nice, ok. Algún día pronto llegaré otra vez por ahí. Ahorita no se puede. Yo sé que no, pero es muy bonito, muy bonito, la verdad, donde viven. Ok. Jessica Margarita, muy buenas noches. Jessica, ¿qué tal? Jessica Margarita, si puede activar su micrófono. Hola, buenas noches. Sí, yo soy de aquí, de San Salvador. San Salvador. De San Salvador. Wow, ok, ya tengo. Ok, muy bien, ok, está bien, muy bien, Jessica. Ok, creo que he tenido un problema ahorita con la cámara, ok. Vamos, Juan Enrique. Se me recorta el audio. Sí, se le está cortando, creo que es el internet. Juan Enrique. Hola, buenas noches, Juan Enrique. Puede activar su micrófono, por favor, Juan Enrique. Ahí lo tiene apagado. Ok, ¿se puede, Juan Enrique? Hola, hola. Bueno, hay un problemita por acá. Seguimos con Nubia Raquel, ok. Buenas noches. Tenemos acá a Nubia. Ok, ella ya había preguntado. Tenemos aquí a Alicia. Ok, muy bien. Rubén ya estaba, right. Ricardo Alberto. Por aquí tengo Ricardo Alberto. Perfecto, ok. Y tenemos también a compañera Marjorie Cadenas, ok. Buenas noches, Marjorie. ¿Qué tal? Buenas noches. Ok. Sonia Hernández. Buenas noches. A Marjorie, por favor. Y a Sonia, si me ayudan con el nombre para que me lo pongan completo. También a Alicia, por favor. El nombre completo. También a José Montoya. El nombre es Segundui, ok. Bueno, es un placer de verdad conocerles a todos. Y de verdad que es por primera vez que yo tengo alumnos que el 90% son quizás allá de Aguachapán, de qué lado, ¿verdad? Son Sonate. Así que pues, ya me voy haciendo más internacional, saliendo de las fronteras de aquí de San Salvador. Un placer de verdad. Para los que se acaban de conectar, pues mi nombre es Iri García. Yo voy a ser la facilitadora del curso básico 1, ¿verdad? Según tengo entendido, ustedes tuvieron una reunión con personal de inglés corporativo la semana pasada. Solo para hablar de generalidades del curso, voy a comenzar a hablar un poquito acerca de lo que yo espero del curso y lo que pues se espera que todos hagamos, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con bien algo bien importante, es la cámara, ¿sí? Primero, este, cuando usted se conecte, pues vamos a activar todo la cámara. Si en caso tuviese un problema técnico con su cámara que se arruinó o está desde un dispositivo que la cámara no funciona, hágamelo saber. Mi número lo tienen en el grupo de WhatsApp, ahí póngale teacher, ¿verdad? Este, y con gusto me escribe y me dice, ¿verdad? Solo por esa razón, pues se perdona que la cámara esté apagada. ¿Por qué razón también es importante que la cámara esté activa? Miren, cuando uno aprende un segundo idioma, yo necesito verle sus caritas, de verdad. Cuando yo explico, necesito ver si usted me entiende, si tiene la cara así como perdida de que Dios mío, no sé qué me está diciendo. Yo entiendo esas caritas y a mí me ayuda para volver a explicar. Veo caritas también felices, veo caritas que se ríen, ¿verdad? O veo caras que puedan estar ahí con sueño. Entonces yo, en mi mente es como que Dios mío, tengo que hacer algo para que se me levanten. Entonces es importante verle cuando usted habla, cuando usted pronuncia su boca. Vamos a hablar de alfabeto, letras, sonidos. Entonces, pues es importante ver esas gesticulaciones en su boca, ¿ok? Y aparte, pues estamos teniendo una conversación, entonces es importante tener contacto, ¿verdad? Ojo con ojo, ¿ok? Este, bueno, quizás no tan directo conmigo, porque yo los tengo a todos acá y trato de verles a todos, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que van a hacer cuando se conecten a sus clases. Encender la cámara. Segundo, cuando usted ingrese, asegúrese siempre de poner su nombre completo según su DUI, ¿ok? Eso, este, siempre, siempre hay que hacerlo. Por ejemplo, ahorita aquí le voy a cambiar Sonia Hernández. Tiene solamente Sonia Hernández. Quisiera que me le ponga el nombre completo. También este, a Alicia. Alicia, ¿cuál es su nombre completo? Alicia. Que Alicia creo que no, no me, no puede, no, no puede, el audio lo tiene malo y no. Pero ya lo voy a ver entonces en la lista, ¿ok? Alicia, ¿ok? También tenemos Sonia. Hola, José Montoya, buenas noches. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. He estado teniendo, he estado teniendo problemas ahí con la conexión que de repente me salgo. Ah, ok, bueno, vamos, ahorita ya estamos, ¿ok? Regáleme su nombre completo, por favor. José Elías. José Elías. Elías Montoya, ¿el otro apellido? Todo bien. ¿Disculpa? Beltrán. Beltrán. Ok, muy bien. Ok, Beltrán. Ahí estamos, ¿ok? Y así para, muy bien, Sonia Marisol, muy bien, ok, gracias, ok. Bueno, ese sería el segundo paso. Primero, bueno, ingresar con cámara, escribir su nombre completo según Dewey, ok. Ok, y lo otro importante es la asistencia, ¿verdad? La asistencia a clases. Las clases son de lunes a viernes, ok. Ah, el jueves no me voy a conectar, el viernes no, porque el viernes es sábado chiquito. No, aquí no se puede hacer eso. La asistencia se está marcando todos los días. La asistencia se pasa tres veces a la hora de la clase. Al comienzo de la clase, en medio de la clase y al final de la clase, pues se pasa la asistencia. Usted, cuando escuche su nombre completo, que yo lo voy a mencionar, pues usted va a decir present, ok. O si no, pues, este, aquí o, pero tiene que hablar de decir presente. ¿Cómo es clase de inglés? Pues vamos a decir present teacher, ok, y con gusto yo ahí le voy poniendo su asistencia. También, es importante saber de que la asistencia no solamente es conectarse, por ejemplo, ahora, hoy quiero conectar a las nueve, hoy me voy a conectar a las ocho y media. No, a ustedes se les están contando los minutos. Prácticamente no es porque se conecte o no, sino que cuánto tiempo usted se está conectando. Al final del módulo, usted tiene que tener un total de minutos conectados, ¿sí? Son 120 minutos diarios. Quiere decir que al final usted tiene que cumplir con el 80% o más de asistencia. Pero no solo porque es el 80%, ¡ay, hoy me voy a conectar más tarde! Sino que tratar de tener más del 80% y si es, pues, lo mejor sería siempre conectarse ya sea a las ocho en punto o cinco minutitos antes o quizás unos diez minutitos después, pero no más. ¿Por qué? Porque le va restando a usted al final. Al final usted puede decir, un ejemplo, Lucrecia puede decir, teacher, yo todos los días me conecté. Ajá, Rachel, se conectó todos los días, pero todos los días a las nueve. Entonces, no recibía las dos horas, sino que solo estaba recibiendo una hora. Entonces, en ese sentido, es que no tenemos que comenzar a conectarme después de las ocho, sino que siempre tratar de ser puntuales, ¿verdad? Recuerden los 120 minutos diarios, ¿verdad? Lo otro es que, como ya les dije, ustedes tienen mi número de teléfono ya ahí en el grupo de WhatsApp. Me puede escribir personalmente o en el grupo de WhatsApp. Sin embargo, hay cosas que usted quiere, le quiero decir que en este curso, yo como maestra, no estoy autorizada a brindarles a ustedes permisos para no estar en clase. Si usted me hace saber, un ejemplo, me dice Jessica Margarita, teacher, buenas noches, le saluda Jessica, yo no puedo estar este día en la clase por esta y esta y esta razón. Pues, en ese sentido, mi única respuesta sería que haga lo posible por conectarse a la reunión que tenemos siempre. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo decirle, sí, está bien, Jessica, mañana se conecta. No hay permisos. En estas clases no hay permisos. Yo no estoy autorizada a pedir los permisos. Incluso si usted habla inglés corporativo, que es el proveedor, igual la misma respuesta. ¿Por qué? Porque todas estas requerimientos son de parte de INSAFORP, ¿ok? Así que, pues, ellos tienen una serie de requisitos y nosotros solamente los estamos siguiendo, ¿verdad? Así que tratemos la manera siempre de estar en clases, ¿verdad? Y tomar ese compromiso que usted dijo, sí, yo puedo estar todos los días y primero Dios que podamos estar siempre, ¿verdad? En ese sentido, pues, reiterarles lo mismo. Yo no puedo decirles a ustedes, sí, está bien, no, no esté en clases. O decirme, teacher, hoy solo voy a estar 20 minutos. O teacher, solo voy a estar una hora. No estoy autorizada a dar permisos. Acuérdense que si usted se desconecta a las 9, un ejemplo, o a las 9 y media, usted está perdiendo tiempo. Que al final, ¿qué va a pasar si Saúl Antonio o Denny, Raquel no tienen el 100% de asistencia o más del 80%? Usted automáticamente perdería una beca con Inzaform. Pero usted dice, ah, pero inglés, voy a estudiar mejor cocina. Recuerden que Inzaform tiene una gama enorme de cursos. Tiene cocina, bisutería, tiene mecánica, tiene mucha. Inglés es simplemente uno de tantos cursos. Entonces, lo que usted va a hacer con esto es simplemente cerrar las puertas que le están brindando ahorita. Es una beca completamente gratis y completa. Entonces, si usted abandona el curso, uno, si usted simplemente no llega a más del 80% de asistencia por no conectarse a tiempo o faltar a clases, lo que está haciendo es cerrar futuras oportunidades profesionales que Inzaform le pueda brindar. Así que tomemos ventaja de esto. De verdad que les digo, hay muchísima gente que quisiera estar ahorita en sus zapatitos, queriendo estar estudiando un curso gratis y ahorita pues con toda la comodidad en casita, ¿verdad? Porque en otro tiempo pues tuviéramos que haber ido a un lugar a estudiar tráfico, más dinero, pasajes, gasolina, quizás comida, no sé. Pero ahora que estamos en casita, pues tomemos esto bastante serio y con responsabilidad, ¿verdad? Así que en ese sentido, chicos, yo siento que ustedes, ya les vi las caritas, que van a ser súper responsables. Acuérdense, empezar el primer día de clases con la motivación. Y ya les voy preguntando a algunos de ustedes, ¿qué los motiva estar acá? ¿Verdad? Porque creo que todos tenemos una motivación que ahorita los está teniendo de 8 a 10 de la noche. Muchos de ustedes a esta hora, la semana pasada o el mes pasado, estaba comiendo, quizás viendo televisión, chequeando sus redes sociales, quizás con la familia, pero ahora ha decidido estudiar inglés. Ahora, ¿por qué quiere estudiar inglés? Esa motivación la tiene usted acá y acá y ese día que usted decida no conectarse porque, ay, me siento cansada. Piense en eso. Piense que todo, todo buen, algo bueno en nuestra vida requiere de sacrificio, ¿verdad? Y pues ahora el sacrificio único que estamos es estar sentaditos por ahí, en su casita, ¿verdad? Quisiera saber si a todos ya les entregaron y ustedes tienen ya el acceso a su plataforma de aprendizaje, ¿sí? Ya todos tienen su acceso. Si me pueden levantar las manitas, ¿sí? Ya ingresaron a la plataforma, ya pudieron ver más o menos cómo es la plataforma. A todos les cayó un correo, les cayó un correo por ahí con acceso para ingresar a la plataforma. Déjenme decirles que esa plataforma no es tan difícil, ¿sí? Simplemente esa plataforma va a tener una serie de videos. Esos videos van a ser los de la clase, ¿sí? Todos los días en la mañana, este personal administrativo de inglés corporativo va a subir los videos de nuestra clase, ¿verdad? Quiere decir que el día de mañana este video va a estar ahí en la plataforma. Por si usted se perdió algo, no entendió algo y quiere volver a ver la clase, usted puede ingresar a la plataforma y con gusto darle play ahí al video y ahí le va a salir toda la clase y todo lo que queda grabado. Todas nuestras clases están siendo grabadas, así que pues ahí puede ver todo lo que se platica acá y las prácticas que vamos a hacer. Después de cada video aparece una tarea, ¿sí? Este, aparece una tarea. ¿Qué es esa tarea? Esa tarea es exactamente como unos ejercicios extra que se les ha puesto de la clase que usted ya vio la noche anterior. Si usted quiere, puede hacer esos ejercicios después de la clase. Si no, pues puede hacerlos el siguiente día cuando usted tenga un chance en su casita, ¿verdad? Esas tareas son ejercicios que están relacionados a la clase que vamos a ver. Y hay cinco tareas para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esas cinco tareas usted las tiene que realizar. Quiere decir que para el día sábado a mediodía, oiga, más o menos, bueno, al sábado como a las tres de la tarde, usted ya tiene que haber terminado la sección uno. Bueno, porque la sección uno la vamos a ver lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿ok? Así que yo en el grupo de WhatsApp le voy a estar recordando que hagan las tareas y cualquier duda, cualquier problema que tengan con las ejercicios, me puede escribir a mí o al grupo, ¿sí? Y ahí le vamos a dar asistencia, ¿ok? La plataforma es bastante fácil. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la puntuación. Si usted escribe una oración, pero comienza la oración con minúscula, le va a salir mal. Tiene que ser con mayúscula. Si al final de la oración no me le puso punto, le va a salir mal. Porque la plataforma es muy exigente en cuanto a la puntuación, ¿verdad? Si escribe la respuesta, pero se comió, como decimos en español, se comió una letra. O el error de dedo que decimos también, que le puso una letra extra, le va a salir malo. Y usted va a decir, Tichiri, ¿por qué me sale malo? Y yo le voy a decir, ay, que mire, así no se escribe esto. Se le fue una O, se le fue una A. Ay, perdón, va. Esos errorcitos pueden pasar. Y se los estoy diciendo ya para que tengan mucho cuidado a la hora de escribir las respuestas, ¿ok? Bueno, cuando usted ya tenga hechos los ejercicios, usted pues ahí va a ir viendo el progreso. Al final, pues espera que usted tenga un 100%, sino poco un 90, un 80. La nota final para pasar este curso de inglés en la plataforma es del 80% o más, ¿verdad? Así que, si usted falla en algunos ejercicios, puede volverlos a hacer. No se quede con la primera nota. Puede volver a hacer esos ejercicios, ¿ok? Y como ya les digo, yo estoy aquí para ayudarles, por eso me dicen facilitadora, para hacerle fácil el aprendizaje y el camino que tenemos aquí hacia, bueno, este, 20 clases, ¿verdad? Dos horas diarias de lunes a viernes. Tienen ustedes alguna pregunta, algo que quisieran saber, comentar, puede activar su micrófono y hablar, ¿sí? No tenga pena. De verdad que aprender un idioma es fácil cuando a usted se le quita la pena. José Ramón, dígame. Una pregunta, el día de la charla de la otra facilitadora, no tuve problemas con mi dispositivo, pero ahora sí no me pude. ¿No se pudo conectar? Sí, ajá. Tuve que usar otro. ¿Estaba en el celular? Sí. Ah, ok. Yo he estado en reuniones y todo, vía Zoom, no ha dado problema. No había dado problema. No sé qué pasaba ahora. Ah, ok. ¿Usted tiene computador? ¿Tiene laptop? Sí. ¿Y de ahí no le funciona? Ahorita está perfecto. Está bien. Ah, va. Vamos a mantenernos así y si en caso, este, José Ramón le vuelve a fallar, me escribe al WhatsApp, porque este, el técnico de inglés corporativo le va a llamar para, para arreglar algunos problemitas si es que surgen, ¿verdad? Ok. Muy bien. Denny Raquel, levanto la manita por acá. Hola, Denny Raquel. Hello. Bueno, no sé si me escucha Denny Raquel o tiene algún problema con audio. Bueno, para mientras, ¿sí? Bueno, no, no se escucha nada, ok. Tiene problema de audio, ok. Hagamos algo, Raquel. A veces los auriculares, los audífonos se llenan de polvo. Sáquelos, ok. Límpielo, por favor. Por favor, verifiquen la entrada y lo vuelve a, 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 a meter, ok. Por favor, a veces así funciona eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario, duda que tenga? Pregunte si tiene algún comentario o algo, porque así empezamos ya, ok. Esta es la primera clase, así que no crea que todos los días voy a estar hablando mucho. Aquí la clase es que usted aprende, que usted practique. Ahora solo para quedar bien en términos todos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? Sonia Marisol, preguntas, ¿no? Araceli, Juan Enrique, ¿no? Nubia Raquel, Esperancita, ¿no? No preguntas. Muy bien, ok. Bueno, estamos listos, entonces, este, vamos a comenzar. ¿Y qué es lo que vamos a comenzar? Bueno, la clase obviamente es de inglés. Sin embargo, bueno, quisiera saber si algunos de ustedes han recibido clases de inglés antes y tengan alguna noción. No, Juan Carlos, ¿ha recibido en su vida algún cursito de inglés? No, no, ya, este tiempo ya no hace. Ya no. No, ok. No, ya no, no, no. Ya no. Esperancita, ¿no? Marjorie. Así que se acuerden de la universidad, digamos, o del bachillerato por allá o algún, ¿no? ¿No, Esperancita, no? Nada. Nada. Bueno, ahí estamos. Vamos a comenzar. Bueno, este curso de inglés es comenzar desde el nombre, ok. Así que les pregunto por si alguien sabe un poquito más, pues que tenga paciencia, ¿verdad? Porque el básico uno es eso, comenzar desde lo básico. El nombre, la edad, los números, profesiones, ocupaciones, etcétera, ¿ok? So, en este caso yo aquí voy a hacer, este, lo que vamos a hacer acá es que yo voy a compartir una diapositiva, ¿sí? Y quisiera saber si ustedes la pueden ver. Sí. Aquí estamos, ¿sí? No, va. Así es como vamos a ir trabajando acá. ¿Sí la pueden ver? Sí. Ok, muy bien. Ok, guys. So, lo primero que vamos a hacer nosotros todas las noches es saludarnos. ¿Y cómo nos vamos a saludar nosotros en inglés? Como ya de noche vamos a decir, good evening. Ok, good evening. That's the sound. Escúchenlo y pronuncie ahí en su casita. Good evening. Good evening. Good evening. Right? That's it. Ese good evening es buenas noches. Entonces yo en las noches le voy a decir, good evening, Richard. Good evening, teacher. Good evening, Araceli. Good evening, teacher. Right? Es como buenas noches, Araceli. Muy buenas noches, teacher. O si no me quiere decir good evening, pues dígame, hello, teacher. Hi. Ok, que es la forma también informal. Ok. Usted me puede decir teacher. Me puede decir iris. O teacher iris. Ok. Como usted quiera. Ok. So, good evening. Ese es el saludo que vamos a usar en nuestra clase para saludarnos. Good evening. Then, I have here. Tengo acá. I have here personal information. Ok. This is like, ¿cuál es tu nombre? Ok. ¿Y cuántos años tienes? Ok. Vamos a tratar de llenar esto ahorita. ¿Cuántos años? Ok. ¿Cuántos años? Ajá. ¿Cuántos años tienes? Number one. What's your name? What's your name? Ok. This is the number one. Ok. What's your name? Quiero ahorita que si pueden activar sus micrófonos todos. Activate your microphones, please. Necesito escuchar su pronunciación. Vamos a repetir esto. Ok. Hello, hello. Ok. Activate your microphones and repeat. Por favor, repitan después de mí. Repeat after me. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Very good. What's your name? What's your name? Exactly. Ajá. What's. Miren, ahí va una extra. What's your name? Con eso usted está preguntando, ¿cuál es tu nombre? O ¿cuál es su nombre? Ok. Y usted con la respuesta en azul va a decir, my name is. Ok. My name is. My name is. Exactly. Ok. So, si yo le digo ahorita a Araceli, ok. Hi, Araceli. Good evening. My name is. My name is. Ajá. Araceli. Espéreme, espéreme que le pregunte, Araceli. Ok. Te adelanté. Te adelanté, Araceli. Ok. Good evening. What's your name? My name is Araceli. Oh, very good. Very good. Ok. So, miren acá. Ustedes dicen, good evening. Saluda. What's your name? My name is Araceli. Ok. Very good. Vamos a ver otra persona. Marjorie. Hello. What's your name? Activa your microphone, please. Su micrófono, actívelo, por favor, Marjorie. Hello. What's your name? My name is Marjorie. Ok. Very good. My name is Marjorie. Excellent. Martita Amelia. Marta Amelia. Ok. ¿Y tú? Lucrecia. Vamos a ver. Lucrecia. Hello. What's your name? Lucrecia. Come on. Hello. Lucrecia. Hello. Rachel. Rachel. Lucrecia. Raquel. Hello. Are you there? Can you listen to me? Creo que no. Vamos a ver. Martita. Ok. Hello. What's your name? My name is Marta. Excellent. Ok. Very good. Hello. My name is Marta. Excellent. Very good. Esta es la primera pregunta. Mire. What's your name? My name is Iris. Y obviamente aquí va a ir el saludo. Como estamos de noche, ¿cómo vamos a decir? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Por ahí escuché que alguien me dijo good night. Saben, el good night lo van a usar cuando nos despedamos y nos digamos adiós. Ok. Good evening es buenas noches para saludar. Ok. Y el good night es para decir adiós. Porque ya no nos vamos a ver sino hasta mañana. Ok. That's it. Jessica, Margarita. Good evening. What's your name? Good evening. My name is Abigail. Ah, ok. Great. Oh, you have three names. Jessica, Margarita, Abigail. Three. Ok. Great. Miren la otra pregunta. How? Repeat. How? How old are you? 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 Con esto yo le estoy preguntando cuántos años tienes. Ok. How old are you? 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 Y la respuesta va a ser esta. Miren. I am. I am. I am. I am. Y aquí vamos a poner el nombre. Ok. Así que vamos a empezar ahorita con, ok. Vamos a empezar con los números. Ok. Quiero que me digan la edad en español para yo decirles. Vamos a empezar con los 20. ¿Alguien de Custida tiene 20? No. Ok. Yo. ¿Quién tiene por ahí 20? Marjorie. Marjorie. Ok. Marjorie. ¿Cuántos años tiene Marjorie? 20. Tengo 20. 20. Exacto. Ay, qué dichosa. Sí. Ok. So, usted va a decir esto. Miren. 20. 20. 20. 20. Ok. 20. Entonces, cuando yo le pregunte su edad, Marjorie, le digo, how old are you? Marjorie me va a decir, I am 20 years old. Ok. I am 20 years old. Exacto. ¿Alguien de ustedes tiene 21? Years. ¿22? ¿23? No. ¿4? ¿20? Uy, pasamos a los 26. Ya no se dice. Oh, my God. ¿27? Ok, 30. ¿Quién está en los 30? Yo. Richard. No. Rubén. Rubén, Ernesto. Rubén. Rubén. ¿30 cabales o más de 30? 39. 30 cabales. 30 cabales. Va. Ok. Usted va a decir este. Esta es su edad. Mire. Mírame a mí. Mírame a mí. Escúcheme. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Ok. Entonces, cuando yo le pregunte la edad a usted, usted va a decir, I am 30 years old. Ok. Ok. Alguien de usted tiene más de 30, 31, 32, 33, 34, 35, más, 36. Vámonos a los 40. Vámonos a los 40, pues. Ok. Bueno, no se preocupe que yo también ya estoy ahí. Ok. Vamos. Yo tengo 36. No, Elía tiene 40. No, mentiras. No, es que digo 39, 37. No, tampoco. 42 tiene Elía. Ah, 42. Ya ve, Elía. Va. Tío. 40. Parece, pero no. Los que tengamos 40, vamos a decir 40. ¿Lista? 40. 41. 40. Los que tengamos 41, entonces usted va a decir 41. 41. Los que tengan 42, va a decir 43. 43. Ajá, 43. Los que tengan 44, 44. Ok. 44. 44. 44. Usted escoja la edad, la que tenga. Pues yo voy a escoger 20. Ajá, nada de eso. 45. Yo es 40. 45. 42 es 42. 42. 42. 46, 47. No, ya no. Ok, 47 es 49. 47. 48. Para los que tengan ya 48, pues 48. Ok, 48. 49. Ok, 49. Y los que ya tengan la edad de oro, 50, va a decir 50. Ok, 50. 51. 51. Si tiene 51, pues otra vez se repite 51, 52, 53, 54. Oye, ya nos faltan 20. Si tuviese 60, pues diga 60. 60. Ok, 60. Otra vez. Va a Saúl, 60. 1, 62, 63, etc. Si hubiese, aunque yo creo que ya le veo las caritas que ya no tienen 70, pero si tuviese 70, pues... Voy a lías. El pelo. 70. El pelo. 70. Va, ok. ¿Cuál es la pregunta que va a ser? How old are you? How old are you? How old are you? ¿Cómo va a responder? I am. I am. Y aquí pone el número, miren. I am 51. I am 51. Here's four. Yes. That's it. All. So, let's practice. Vamos. Elmer. Elmer Alejandro. How old are you, Elmer? No se ve en el que es San Diego. How old are you, Elmer? Sin pena, Elmer, sin pena. Active su micrófono y hable. I am, diga, I am. I am 25. Years old. Years old. Excellent. Very good. Ah, Elmer is 25 years old. Excellent, ok. Sonia Marisol. How old are you, Sonia? I am 42 years old. Excellent. 42 years old. Very good, ok. Nubia Raquel, how old are you? I am 41 years old. Ah, 41 years old. Excellent, ok. José Montoya, how old are you? I am 37 years old. I am 37 years old. Years old, excellent. Ruben, Ernesto, how old are you, Ruben? Encuentro. Ruben. How old are you, Ruben? I am 30 years old. Great, 30 years old. Rocío, how old are you, Rocío? I am 37. 33 years old, great, very good, ok. Very, very nice, ok. So, that's it. Si se fijan, eso es. ¿Cuál es la primera pregunta? What's your name? My name is. La segunda es, how old are you? I am, con el número que yo le di, dice, years old, ok. Years old, that's it. Vamos con la tercera pregunta, ok. The question number three, ok, that I have for you, ok. This is the first one, right. What's your name? My name is. How old are you? I am years old, ok. Vamos con la tercera pregunta. Escuchen y después repiten. Where do you live? Ok. Where do you live? Where do you live? Esta pregunta significa, ¿dónde vives? Ok. Where do you live? Y se responde así, miren. I live in, en mi caso, usted me pregunta, teacher, where do you live? Yo les digo, I live in Santa Tecla, ok. En el caso de Rocío, Rocío, where do you live? Activate your microphone, Rocío, please. Where do you live, Rocío? I live in Aguachapón. Oh, excellent. Very good, ok. Juan Enrique, where do you live, Juan Enrique? Hello, Juan Enrique. Active su micrófono, por favor, ajá. Where do you live? Active su micrófono. Desde su dispositivo, creo, no, 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 lo tiene apagado. Ahí, en la pantalla, ahí aparece el micrófono, el micrófono está cruzado. Actíbelo, por favor. Vamos a ver, ok. María Alicia, where do you live, María Alicia? What do you do? Alicia, hello, where do you live? What do you do? Van a responder con lo que está en azul. I live in, y donde es que usted vive? Ajá. I live in Huayúa. In Huayúa, very good. I live in Huayúa, excellent. Marta, Amelia, where do you live? I live in Santa Tecla. Excellent, very good, ok. Okay, Rachel, where do you live? I live in La Majada. Oh, okay, excellent, okay. Rachel, where do you live? I live in Los Naranjos. Los Naranjos, excellent, okay. Very good. Juan Carlos, where do you live? I live in Santa Ana. Santa Ana, very good. Jessica, Margarita, where do you live? I live in San Salvador. San Salvador, okay. Very good. Ahora vamos con la cuarta. Miren, what do you do? Repeat. What do you do? What do you do? What do you do? Esa pregunta es para la profesión o la ocupación. ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué haces? Entonces, yo soy y ahí usted me va a decir su ocupación, okay. So, what do you do? Miren cómo se responde. I am. I am. A o I. Ahí vamos a ver ahorita, okay. Ahorita necesito que ustedes me digan su profesión porque vamos a aprender a decirla ahorita, okay. Vamos a ver. Díganmelo en español y yo con gusto se la pongo aquí y usted vaya copiando, okay, o tómele foto, okay, a la pizarrita que tenemos aquí enfrente. What do you do? What do you do? Empecemos ahorita con las profesiones. Vamos, díganme. What do you do? Lo que usted es en su empresa, ahí donde trabaja. Vendedor. Vendedor, okay. En el caso del vendedor, si es hombre, salesman, si es un hombre. Si fuera una mujer, pues entonces es saleswoman, okay. Saleswoman. ¿Alguien más? Saleswoman. ¿Alguien más? Otra ocupación. Jefe de recursos. Human resource. Okay. Ok, bueno, en ese caso le llaman de HR, Human Resource, así, ajá, este, ¿me dijo, perdón? I am a official body. Oh, ok, ese es HR manager, es de Human Resource Manager, ok, that's it. Hola. Dígame. Sí, jefe de recursos humanos, soy yo, Denny. Ok, Denny, ajá. HR manager, Human Resource Manager, este sería el suyo, este, ok, el Human Resource, right, se lo voy a poner completo aquí, para que, ok, Human Resource Manager, right, that's it. Vamos a ver algo más. Electricista, ok, electrician, diga electrician, electrician, muy bien, very good. So, cuando yo le pregunte, what do you do, usted me va a decir, I am an electrician, ok, that's it. ¿Alguien más, Ricardo? Rachel, todos me tienen que decir su ocupación o su profesión, porque vamos a aprenderla en inglés, ok. Hola, jefe de informática. Ok, jefe de informática, me dijeron, ¿verdad? Sí. Bueno, computing, le vamos a poner aquí, ok, de computer science, ok, manager, ok, vamos a poner, o solo a veces le ponen solo así, miren, computing manager, ok, that's it, computing manager, muy bien, ¿alguien más? Jefe de créditos. Jefe de créditos. Ok, credits, ok, manager, ok, very good, credits manager, Araceli. Jefe de contabilidad y finanzas. Accounting, ok, de accounting, de accounting manager, ok. Ok, muy bien, ¿alguien más? Martita. Jefe de almacén. Jefe de almacén y compras. Ok, almacén, en este caso es de almacenamiento o sería de una tienda. De una tienda. Ah, ok. ¿Compras me dijo? Sí, compra y venta. Ajá, ok. Todas las zapatos, no. Purchase. The purchase es las compras, ok, that's it. Ok, the purchase and sales manager, ok. La cargada, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Alguien más? Auxiliar contable. Ok. Purchase and sales manager. Accountant, ok, accountant. Ajá. ¿Alguien más? Sí. Secretaria. Ahora interna. ¿Perdón? Secretaria. Ok, secretaria. Ok, very good. Ajá, secretaria. ¿Alguien más? Saúl. Ajá. Auditora interna. Auditora. Sí. Auditor. ¿Usted? Auditor. 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 Very good. Ajá, auditor. Very good. Ok. Ok, ¿alguien más? ¿No? Operador de maquinaria. Operator. Excelente. Operator. Los operadores, operator. 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 Very good. Operator. Muy bien. Miren, los que comienzan con esto, miren, con consonante, usted va a decir A. A salesman. A salesman. A human resource manager. A human resource manager. Los que van con vocal va a ser A. A electrician. A computer manager. A credits manager. An accounting manager. A purchase and sales manager. An accountant. A secretary. An auditor. And an operator. ¿Usted? Si hubiese otra profesión o aquí, me lo pueden decir. Ahora bien. Cajero. Cajero. Muy bien. Cajero. Cajero. Entonces, aquí como va con consonante, me le va a poner A. A cashier. A cashier. A cashier. A cashier. So, cuando yo le pregunte, what do you do? Okay. What do you do? ¿Qué do you do? Me va a responder, I am. I am. Y me dice lo que le corresponde. Okay. En el caso. For example. Vamos a hacer el ejemplo ahorita porque después vamos a practicar. Okay. Rocío. For example. What do you do, Rocío? I am a credit manager. Excellent. I am a credit manager. Miren, me le puse el A. Siempre es importante ponerle el A. Nubia Raquel, what do you do? I am an auditor. An auditor. Excellent. Very good. Okay. Esperanza. What do you do, Esperanza? I am an accountant. Excellent. You are an accountant. Very good. Martita Amelia, what do you do? I am an accountant. I am an accountant. Excellent. Okay. Very good. Ricardo Alberto, what do you do? I am an electrician. Oh, an electrician. Okay. Very good. Very good. Okay. José Montoya, what do you do, José? I am a salesman. Oh, a salesman. Excellent. Okay. Very good. You see? Y ya vamos a practicar todos acá. So, si usted se fija, hemos ahorita repasado ciertas preguntas. ¿Cuál es la primera? What's your name? What's your name? How old are you? How old are you? Okay. The number three. Where do you live? Do you live? Y la número cuatro dijimos, what do you do? Excellent. Okay. Very good. This is the what do you do? Okay. That's it. Bueno. Son las ocho de las ocho, perdón, las nueve. Okay. Nueve con ocho minutitos. Es hora de pasar la asistencia. Ah, receso. Vamos a pasar la asistencia. Coffee. Coffee break. Okay. Denise. Ahorita van todos con la cámara y me dicen present. No hay receso. Cuando escuchen su nombre. No. No hay receso. No, no seamos así. No, pero puede tener su cafecito a la par. No se preocupe. Vamos, vamos. Si el nombre está correcto, si el nombre por el caso está incorrecto, me lo hacen saber. Oyen porque lo podemos arreglar todavía. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present. Okay. Very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. Excelente. José Ramón Molina Flores. Hey. Present. Okay. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Very good. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Very good, Sonia. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Great. Mario Albrecht Juárez Solís. No, él se retiró. Ya no va a seguir. Ah, okay. Okay, Mario. Bueno, lo vamos a apuntar por aquí. Muy bien. Pero igual, si está inscrito, pues tendría yo que mencionarlo en todas las sesiones. Okay. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Muy bien, Araceli. Okay. Thank you. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Dennis Raquel Morán de Vázquez. Present. Great. Saúl Antonio Hernández Juárez. Saúl Antonio Hernández Juárez. Active su micrófono, Saúl, por favor, porque lo tiene desactivado. Ahí está. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Muy bien, Saúl. Okay. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Presente. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Presente. Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique Ramos Díaz. Yo creo que tiene problemas también, Enrique, con el micrófono. Está conectado, pero, Juan Enrique, si quiere, me puede, por favor, mandar un mensajito aquí por el chat. Entra, un piquitín. Okay. Bueno, está presente. Creo que tiene problemas con el audio, ¿okay? Juan Enrique. Cuando lo solucione, pues, ahí puede decir presente, por favor, para que quede grabado, ¿okay? Rubén Ernesto Paula Morán. Perfect. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Presente. Okay. Present. Si me puede poner el nombre completo, por favor, Marjorie, que se le volvió a poner pequeño. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Ella se retiró también, teacher. ¿También? Ah, okay. Bueno, okay, gracias. Muy bien. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Presente. Okay. Jessica, very good. Juan Carlos Rodríguez. Present, teacher. Perfect. José Elías Montoya Beltrán. Present. Very good. And Jasmine Alcira Castaneda de Villeda. Fíjese que ella sí está activa, pero no sé por qué no se ha conectado. No ha dicho que se va a retirar. Ah, okay. Bueno, vamos a ver aquí. Jasmine Alcira. Okay. ¿Hay alguien que está acá y no lo mencioné? ¿Todos estamos? Okay. Perfect. 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 Okay. Mañana vamos al principio de la clase. Voy a pasar la lista. Okay. Así que mañana ya hay a las 8 en punto. Ya saben que tienen cita conmigo. Okay. So, ¿cuál era la primera pregunta? Let's see if you remember. Vamos a ver si se acuerda. What is the first question? Your name. What's your name? Very good. Question number two. Where did you? How are you? Excellent. How old are you? How old are you? Very good. How old are you? Number three. Question number three. Where do you live? Where do you live? Very good. Number four. I do. What do you do? What do you do? What do you do? Excellent. Okay. So, esto es lo que vamos a practicar ahora. Mire, y vengo yo, le presento esto como que esa es mi información. Okay. Rocío, please, help me. Usted hágame las preguntas, Rocío, please. Ask the questions for me, please. What's your name? My name is Iris García. How old are you? I am 40 years old. Where do you live? I live in Santa Tecla. What do you do? I am an English teacher. Okay. Perfect. Very good, Rocío. Very good. Eso es lo que quiero que hagan con sus compañeros. Okay. Vamos a entrevistar a los compañeros. Okay. Si, por ejemplo, le toca, ahorita vamos a hacer esto. Yo lo voy a poner en grupo, ahorita, a practicar esas cuatro preguntas. Un ejemplo, si a Jessica Margarita le toca con Lucrecia Raquel, Jessica Margarita le pregunta a Lucrecia y cuando termine, Lucrecia le pregunta a Jessica. ¿Cómo se responde? ¿Cómo se responde? Se responde exactamente como yo le estoy diciendo aquí en color azul. Mire, I live in, I am. Aquí usted va a seleccionar si es a o an, dependiendo como yo se lo di anteriormente. Y esta, what's your name? Va a decir, my name is, how old are you, and I am, y la edad que usted tiene. Okay. Se va a saludar. ¿Cómo se va a saludar ahorita? Good evening. Ah, very good, very good. No le va a decir, hola, hola, ¿cómo está? No, in English, you have to practice, okay. Good evening, Ramón. Hello. Si no se dice, good evening, you can say, hi, hello, okay, hi, hello, hi, Juan Carlos, hi teacher, okay, that's it. Vamos a simular, yo veo que, y escucho que algunos de ustedes ya se conocen, entonces el hecho que se conozcan, pues la idea es practicar las preguntas, okay. Ahorita yo los voy a poner a practicar en parejas. Les va a caer una invitación y usted le da a aceptar y van a irse a un grupo de chat específico. Ahí yo voy a llegar y los voy a escuchar, okay, para que practiquen. Y yo voy a ir visitando grupo por grupo, pareja por pareja. Ahí vamos a hacer, si tienen preguntas o algo. No sé si ya vieron que ahí en una esquinita hay unos tres puntitos y por ahí usted si tiene pregunta, pues levante la manita y a mí me sale en mi pantalla y yo me voy a ver qué es lo que usted necesita, okay. Recuerde, si tiene preguntas o comentarios, hágala, no tenga pena. Yo sé que al principio da un poquito de pena, pero si usted se equivoca, si usted pronuncia mal, pronuncia raro, no se preocupe, así se aprende. Ya va a ver que de aquí a una semana ya su lengüita ya va a ir desenvolviéndose un poco, okay. Okay, what's your name? How old are you? Where do you live? And what do you do? Okay, those are the questions right now. Vamos a aceptar ahorita la invitación, por favor. Vamos a trabajar en parejas, okay. So, acept the invitation. Ahí les cayó ya la invitación. Aceptenla y va a empezar a trabajar con el compañero o compañera. ¿Ok? Entrar. Vamos, ajá. Dele entrar y usted se va a ir yendo a ese chat. Mm-hmm. ¿Qué? ... ... ¿Le cayó la invitación, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Dele entrar y acepte la invitación, por favor, para que vaya a trabajar con su compañera. Si no, mándenmelo otra vez. ¿Y Esperanza? Esperanza, hello. No sé si hice algo malo porque no me sale nada. Ahorita se lo mando otra vez, vamos a ver. Vea si le sale, por favor. No. Ahí le tuvo que haber salido ya. Acepte la invitación, Juan Enrique, por favor, y va a trabajar ahorita con su compañera. Esperanza, hello, Esperanza. Ahí estamos. Juan Carlos, nada, Juan Carlos. No, no me sale nada, Tíche. Qué raro, Juan Carlos. Súper raro. Ahí ya se fue Esperanza. Ajá, hoy solo me falta usted. Ahí en su pantalla le tiene que salir esa, esa, un, un, oí que dice que lo estoy invitando a que vaya a un, a un grupo de chat y usted le tiene que dar a aceptar. Porque todos ya están practicando. Sí, solo yo, solo usted. Solo usted está. Voy a enviarle otra vez, vamos a ver. Ahí está otra vez. Pero, eh, no es en el chat, ¿verdad? No, 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 es en su pantalla, ahí le tiene que aparecer. No me aparece. Ven, ven. Es, es una invitación que, que está mandando. Ahí estamos, Esperanza, ajá. Sí, no, no, no sale. Sí, el, el, la mandó al, al chat de acá, del Zoom. Sí, en Zoom, en su pantalla principal le tiene que salir, ok. ¿Qué pasó, Araceli y Marjorie? ¿Por qué se salieron? Terminamos las dos, me preguntó. Ah, no, pero ahí estésen, practiquen más, practiquen. Sí, tienen que hacerlo, dele, practiquen. A ver si podemos regresar. No se salgan. Es que ahorita, este, Juan Carlos tiene problemas, por eso no he llegado yo todavía. Ah, ok. Ah, ya, ok. Teacher. How old are you? Ajá, Richard. How old are you, Richard? How old are you, Richard? Le están preguntando, ¿cuántos años tiene? I am, I am, I am, 57. 57 years old, ok, very good. No tiene audífonos, Richard, porque no se le escucha mucho. O hacer que sea el speaker de la computadora, porque no se le escucha. Si puede tener audífonos, sería súper mejor, ok. Para que pueda seguir practicando con Nubia, porfa, ok. Iniciamos, si quiere, las preguntas. Sí, muy bien. Iniciamos. Bueno. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. What's your name? My name is Richard. How old are you? Hello, hello. Can I listen to you, please? Aquí están practicando ahorita. Ok, yes, ok. Vamos. Yo los quiero escuchar. Vamos, I want to listen to you. Ok. Martita, please, ask Jessica. Jessica, you ask Elmer. Elmer, you ask Martita. Ok. What's your name? My name is Jessica Margarita Vigairi. Excellent. How old are yours? How old are you? How old are you, Martita? How old are you? Excellent. I am 42 years old. Great. What do you live? I live in San Salvador. Good. What do you do? I am, I am Anzales Buoma. Ok. Very good. Great. Ok. Now, yes, ask your partner, please. Ask Elmer. Yo tengo que hacer las preguntas. No. Jessica, you ask Elmer. What's your name? My name is Elmer Mendes. Very good. Oh, qué bien recortado. How old are you? I am 25 years old. Years old. Te escucho. Years old. Me escucho. Years old. ¿No? ¿Usted me escucha, Martita? Hola, hola. Sí. Sí. Ah, ok. Hola, hola. Hello, Jessica. Sí la escuchamos. Oigo. Hello. Sí, pero sí escucho. Sí. Ah, pues Jessica tiene problemas de audio ahorita. Hola, no escucho. Sí, yo la escucho. Yo sí la escucho. Yo también. ¿Usted sí me escucha? Bye. Sí, yo sí la escucho. Bye. Where do you live? Ajá. Where do you live, Elmer? Ahí se me olvidó una partecita antes. I live in, diga. I live in Huayua. Huayua. Very good. What do you do? Do. Do. What do you do? Ahí sería la profesión. Ajá. Very good. I am. Yo no lo escuché a... I am. Ajá. Eh, cajero. No lo escuché. A cashier. I am a cashier. I am a cashier. Ok. Very good. Excellent. Very good. Jessica puede escuchar ahora. ¿Me escucha? Hoy sí. Hoy sí. Va. Ok. Perfecto. Sí. Vamos. Ok. Elmer, ahora usted le pregunta a Marta. Quizás sus audífonos tienen, tienen, chequeé sus audífonos. Este, Jessica, quizás tienen falso. O cámbielos. Ok. Elmer, please, ask Martita. Háganle las preguntas a Martita. Ok. Go and ask Martita. My name is Marta. La segunda sería, este... How old are you? How old? How old? Are you? Are you? Ajá. ¿Cómo comienzo la respuesta? I am. I am 54 years old. Excellent. Years old. Very good. Ajá. Excellent. ¿Dónde you live? I live in a taco. In a taco. ¿Dónde you do? I am a purchase and sale manager. Excellent. Very good. Ok. Very good. Now, practice once again. Que esas preguntas, entre más las practican, más se les van a ir quedando. Ok. Vamos. Continue. Very good. Very good. Elmer, what's your name? My name is Elmer Mendes. How old? Hello, hello. Ajá. Can I listen to you? Vamos a ver cómo han practicado. Vamos. Ok. Araceli, please, ask Rocío. Good evening, Rocío. Good evening, Betty. What's your name? My name is Rocío. Um, también no me acuerdo la otra. How old are you? How old are you? I'm 36 years old. I'm 36. 36 years old. Ok. Living es la otra, ¿verdad? Where do you live? Where do you live? I live in a watch, fam. Where do you go? I am a credit manager. Excellent. Ok. Very good. Where do you do? Ok. What do you do? Very good. Nice. Ok. Rocío, ask Saul, please. What's your name? My name is Saul. How old are you? I am 33 years old. Where do you live? Um, I live for you. How do you do? What do you do? What? What do you do? I am a cashier general. Ah, cashier. Very good. Ok, great. Very good. Now Saulito, ask Araceli, please. What is your name? My name is Araceli. My name is Araceli. Um, where are you? How old are you? How old are you? La segunda es. Ajá, la de la edad. How old are you? How old are you? I am 39 years old. Very good. Eh, how old are you living? Where do you live? I live, I live in Agua, Japan. Mm-hmm. Y la última, what do you do? Diría, what do you do? Very good. I am an accountant. Accountant, ok. Great. Very good. Nice. Very good. Entre más usted practique las preguntas y más las repita, más rápido se le va a ir memorizando. Ok? Super nice girls. Very good. Excellent. Me gustó bastante. Ok? Eh, la pregunta es, what do you do? What? Rápida. What do you do? Ok? What do you do? Ok? What do you do? Very good. Ok? Regresamos a la sesión principal. Mm-hmm. Y ahorita regresamos ya a la clase completa. Ok? Great. Great. Hello, Juan Carlos. Hello, Juan Carlos. Activa your microphone. Ok? Very nice, guys. Ok? We have been practicing. Vamos a practicar aquí con Juan Carlos porque Juan Carlos nunca le cayó la invitación para ir a los grupos. Así que, Rachel, please, can you ask Juan Carlos the questions? The four questions. Ok. What is your name? My name is Juan Carlos. Teacher? Uh-huh. La segunda pregunta, tengo duda con el how, la palabra how. How old are you? How? How old are you? I am 53 years old. Great. Very good. 53 years old. Continue, Rachel. Ok. Where do you live? I live in Santa Ana. Santa Ana. Very good. Uh-huh. Next question, please. What do you do? What do you do? I am a salesman. Oh, great. Very good. A salesman. Excellent. Ok. Jessica, Margarita, please ask Denny, Rachel. Ok. That's it. Four questions, please. What's your name? Abigail, Margarita. What's your name? Your microphone, yes. Please activate your microphone. Lo tiene apagado. Ok. Ok. There you go. Ok. I am Jessica Margarita Vigay. Ok. Very good. Continue, Rachel. How old are you? I am 42, yes, old. Great. Where do you live? Where do you live? Excellent. I live in San Salvador. Uh-huh. Ok. What do you do? I am saleswoman. Ajá. Ah, saleswoman. Ok. Very good. Great. Ok. Very nice. That's it. Four questions that we have. Ok. Esta es la primera vez que hacemos esto. De mandarlos. Yo aquí, pues, les pongo en grupos. Si es en tríos, en grupos de cuatro, en parejas. Y usted va a recibir ahí una notificación y le da aceptar para trabajar en parejas con sus compañeros. Entonces, cuando termine, no se salga. No se salga. Ahí estése practicando más y más con su compañero. Ok. ¿Por qué razón? Porque yo voy grupo por grupo escuchándolo y hasta que yo llegue, ¿verdad? Y si usted se sale, después aquí va a estar en la pantalla solita, sin hacer nada. Y la idea del inglés ahorita es practicar y repetir como periquito. Y así va a ver que después ya va a tener un poco más de confianza. What's your name? How old are you? What do you do? Where do you live? Ahora hemos aprendido esas cuatro preguntitas y cómo responderlas. Ok. Ahora yo les presento algo súper fácil. Ok. Y es el primer verbo que nos vamos a aprender ahora. Ok. Este es el primer verbo. Ok. Este es el verbo. Ok. El verbo be. El verbo to be. Se le llama. Ya. Uno que es bien conocido. Ok. Este verb be. Ok. O este verbo to be. Este tiene tres formas. Es como que si se transformara en tres. ¿Verdad? Esas tres formas son estas. Miren. Am. Am. Is. Y are. Ok. ¿Qué significa eso, teacher? Yo nunca lo he visto. Bueno. Yo le digo qué significa. El verbo to be o este. Am. Is. Are. Significa ser o estar. Cuando usted dice. Yo estoy enojada. Yo soy salvadoreña. Ella es mi hermana. Él está aburrido. Ese es ser o estar. Es el verbo to be. Ok. Ok. So. Se divide en tres. Am. Is. Are. Am. Is. Are. Los tres significan lo mismo. Solo que usted me lo va a usar en diferentes pronombres. Entonces, en inglés nosotros tenemos diferentes pronombres. Son siete. Yo, ella, él, nosotros, ellos, etc. Ok. El am va a ser exclusivamente con el I. Miren. Quiere decir que si usted quiere decir yo soy, va a decir I am. Yo estoy. I am. Ok. El is es exclusivamente de she, he, it. De esos tres. O sea, que nunca en su vida vaya a decir I is. No. No, no, no. I am. She am, teacher. No. She is. She is. ¿Qué es she, teacher? She is ella. He es el de un hombre. Y it es eso. Para un animal o para una cosa. Eso. Ok. Ok. El it. Este es exclusivamente de un animal y una cosa. Ok. It. Ok. He is for one person. Es un hombre. Un niño. Y she es una mujer. Ok. So, she is. Ella es. Ella está. He is. He is. Él es. Él es. It is. Eso es. Eso está. Ok. That's it. Y el are, el que tenemos acá, va a ser exclusivo para los otros pronombres. Entonces, we, nosotros, we, you, tú, you, and they, ellos. Ok. That's it. Quiere decir que el verbo to be tiene tres formas. Am, is, are. El am, solo lo voy a usar con el pronombre, I, yo. Is, siempre lo va a usar con she, he, it. No con otro. No, she are, teacher. He are. No, 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 no. This is exclusively for is. Ok. Y el are lo va a usar para we, you, they. We, nosotros. You, tú. They, ellos. Si yo quiero decir nosotros somos, vamos a decir we are. Nosotros estamos, we are. Tú eres, you are. Tú estás, you are. Ellos son, they are. Ellos están, they are. Ok. Recuerden que am, is, y are significan ser o estar. Ok. ¿Estamos bien acá? Ok. If you have questions, si tienen preguntas, háganlas. Ok. That's it. Esas son exclusivos. Miren. I am, she, he, it, is, and we, you, they are. Quiere decir que si Juan Carlos quiere decir yo estoy feliz. How do you say yo estoy feliz in English? I am happy. That's it. I am happy. Ajá. Very good. I am happy. Ok. Porque usted está usando el pronombre yo. Right. That's it. I am happy. Ok. In this case. Otro. Ok. Si usted quiere decir, for example, Saúl está enfermo. So, usted dice, Saúl is sick. Right. Sick is enfermo. Right. Teacher, Saúl is sick. ¿Por qué is, teacher? Porque Saúl es un hombre, mire, y con el he se pone is. Ok. That's it. Let's continue. Teacher, nosotros estamos felices. Ah. How do you say nosotros? ¿Cómo decimos nosotros? We are. Y con we, ¿cuál voy a usar? Am, is, or are. I don't know. Are. Very good. So, we are happy today. Estamos felices ahora, teacher. We are happy today. That's it. So, ustedes están diciendo, estamos felices. Ok. Si yo quisiera decir, ellos están, yo digo, they are. We are. I am. She is. He is. You are. We are. They are. Ok. So, exclusivamente esto. Mire. I am. He, she, it, is. We, you, they are. Ok. ¿Estamos bien ahorita? That's ok? Yes. Ok. Yes? No questions? Ok. Very good. So, usted sabe, aquí dice, there'll be contractions. Ya vio que dice contractions ahí. Ok. Bueno, para las que somos madres, no son esas contracciones que, ay. Ok. No, 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 no. Contractions aquí significa que yo tengo que hacer pequeño el verbo. Ok. Hacerlo pequeñito. Aquí les tengo esto. Sin embargo, quizás puede ser un poquito, tal vez, confuso. Pero yo se los explico bien ahorita. Ok. Ya les había dicho del verbo to be, right? Del verbo to be tiene sus formas. Ok. That's it. Y aquí se los presento ya así formal. Ok. The verb be. He, she, it, is. I, you, we, I, am. You, we, they, are. Ok. That's ok. Ok. Este es con respecto al verb be. Ok. Otra vez. Pero también existe el verbo to be en negativo. Imagínense que Denny Rachel dice, yo no estoy feliz. Lo niega. Entonces no va a decir, I am happy. Y la cara, no. Entonces usted lo va a negar. Y usted va a decir, I am not. Y me le va a poner la palabra, not. 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 Y con eso usted ya está diciendo que no está feliz. Si yo digo Rocío is, Rocío is mexican, mexicana. No es, no es mexicana. Mira. Mira el negativo de is. Isn't. Repeat. Isn't. 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 Quiere decir que cada vez que usted diga, Rocío no está feliz. Rocío isn't happy. Rocío isn't mexican. ¿Ve? No es mexicana. Mire, acuérdese que el is va a ir con he, she, it. ¿Ok? Para negarlo, usted va a hacer esto, ¿ve? Poner isn't. Pero si no quiere negar y quiere decir que si es o está, va a decir is. ¿Ok? El tercero es are. Repeat, are. Are. Negativo. Yo, nosotros no estamos. We aren't. Repeat, aren't. 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 Very good. Aren't. Aren't. Isn't. And I'm not. I'm not. Estos son, estos son los negativos. Ok, perdón, aquí se los pongo. Estos son los negativos. Ok. The negative form. So, I start right now. Y vengo y digo, for example, this is an example. Ramón, Ramón, ok, Ramón is my brother. Este es positivo, ¿verdad? Ramón es mi hermano. Ramón es mi hermano. Ahora yo quiero que usted me haga esta oración en negativo. ¿Cómo sería en negativo? Ramón no es mi hermano. So, what is the negative? Ramón isn't my brother. Ah, very good. Como Ramón es un hombre, va a usar este, isn't. Isn't. Isn't my brother teacher. Isn't. No. He is my boyfriend. Ah, ok, el novio, ajá, Ramón isn't my brother. Isn't. 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 Very good. Hagamos otro ejercicio. Ok, otro ejercicio. Ok. I am bored. Estoy aburrida. Aburrida. Si es un hombre que lo dice, pues estoy aburrido. Ok. Ahora hagámoslo en negativo. ¿Cómo diría yo? Yo no estoy aburrida. I'm not here. Very good. Puede hacerlo de dos formas. Miren. I am not bored. Pero también puede decir contractado. Diga, I'm not. I'm not bored. Ok. I'm not bored. That's it. Otro. We. Ok. I say, for example, we are from, we are from Guatemala. We are from Guatemala. Nosotros somos de Guatemala. Ajá. We, teacher, no somos de Guatemala. No, teacher, no somos de Guatemala. Niéguemelo ahora. We. 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 What is a negative? Aren't. 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 Very good. Aren't. We aren't. From. From Guatemala. Guatemala. Excellent. Very good. Look. Miren lo que hemos estado haciendo, ¿ve? Aren't. Aren't. I'm not. Isn't. Ok. So, esto es exclusivamente del verb to be. Ok. So, para volver a recapitular. El verbo to be tiene tres formas. ¿Cuáles son? Am, is, and are. Pero esas tres formas tienen sus pronombres específicos. Am va a ser exclusivamente de. I. Is. Is va a ser exclusivamente de. He. She. It. Para esas tres. The are is exclusively for. They. They. You. And we. Pero como no toda la vida podemos hablar en positivo, sino que también hablamos en negativo. ¿Cuál es el negativo de am? Am not. Am not. ¿Cuál es el negativo de is? Is not. Isn't. Isn't. Or is not. Muy bien. También is not. Pero lo más fácil y lo más corto y lo más usado en inglés es la contracción. A eso se le llama contracción porque se reduce. Y dice isn't. Isn't. Are también tiene su forma negativa. And the negative form for are is aren't. 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 Exactly. Okay. That's it. Those are the positive and negative. Okay. That's it. Do you have questions? Tienen preguntas? Do you have questions? Doubts? Dudas? Comments? Comentarios? No? It's okay, Sonia Marisol? That's okay? Yes? It's okay. Okay. Very good. Yes. Uh-huh. Rainbow? Very good. It's okay? Very good. Martita? Yes. Marta Alicia? Do you have any questions? Rachel? Elmer? Questions? Deni Raquel? Questions? Very good. Okay. Great. Very good. Nubia? Questions? No. No? Okay. No, no. Very nice. Okay. That's it. This is, guys, the verb be. Y cuando usted preguntó, what's your name? Usted usó el verbo do be. My name is. Juan Carlos. Cuando le preguntaron la profesión, what do you do? Usted usó el verbo do be. Y dijo, I am a secretary. I am a teacher. I am a saleswoman. I am a cashier. I am a cashier. Etcétera. Ahora, si usted quiere hablar de otra persona, usted va a decir, teacher. Fíjese que Rachel es, ¿ve? Teacher. Rachel is my friend. Usted ya está hablando de otra persona, ¿ve? Rachel is my friend. Rachel, allá, vea. No, vea, yo no soy tu amigo. Rachel, no, I am not your friend. Usted niega. Okay. So, la videoconferencia de ahora ha sido aprender un poquito del verbo do be. Positive and negative. Solo quiero que se lleve esto en la noche. Ahora, las cuatro preguntas. What's your name? ¿Cómo saludo en la noche? Good evening. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hello, Martita. Good evening. Good evening. Hi. Very hi. Usted lo va diciendo de acuerdo a la formalidad. Good evening. Very formal. Hello. Ya le va bajando la formalidad. Hi. Ah, entrecherada. A ver, Martita. Okay. So, usted decida. Con teacher Iris, no tenga pena. Conmigo me dice, hi, hello, good evening, whatever. No problem with me. Okay. Cuando nos despedimos, dentro de poco, vamos a decir, ¿qué les dije? Good night. Good night. Good night. Very good. Vamos a decir, good night, teacher. Good night, Marisol. Good night, Martita. Good night, Esperanza. Good night, Araceli. Y vamos a decir, cuídate. Y decimos, take care. Take care. ¿Ya? Take care. Okay. Take care. Ah, this is when you say, okay. That's it. Se los pongo aquí. Yes. Take care. See you tomorrow. Right. ¿Ve? Nos vemos mañana. See you tomorrow. See you tomorrow, Rocío. Bye, teacher. Take care. Good night. Bye, bye, Ricardo. Bye, bye, teacher. Good night. Right. That's it. Take care is cuídate. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Usted mañana, si mira a un compañero de clase de inglés y lo va a ver después, dígale a Cive. Okay. See you later. Nos vemos más tarde. See you later. See you later. Pero en mi caso, por ejemplo, Ricardo no me va a decir, teacher, see you later. No, porque no me va a ver a las once, va a decir. Ajá. Esto es solo cuando usted se va a ver más tarde o está en la oficina viendo a alguien y al ratito lo vuelve a ver, etc. ¿Ok? So, en la clase vamos a usar estas, right? Take care. See you tomorrow. Right. Take care. See you tomorrow. That's it. Karen, see you tomorrow. See you later. See you later. Nos vemos más tarde. See you later. Usted se piensa ver con alguien después. ¿Ok? That's it. Very, very nice. So, that's it. That is the beginning. Ok. Vamos a ir aprendiendo más y más cositas. Ok. Vamos ahorita. Son cinco a las diez de la noche. So, vamos a la segunda. Bueno, en teoría sería ya la tercera asistencia. Ok. Vamos a ver si todavía han estado aquí los 120 minutos. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Very good. Elmer. Esperanza Antonia García Rivas. Present. Great Esperanza. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Ah, present. Ok. Very good. Present. Mario Alvarez Juárez Solís. Present. Él me dijeron que ya no está acá. Ok. Yes. Ok. Nice, Rocío. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Present. Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique Ramos Díaz. No está, ¿verdad? Bueno, estamos aquí. Ok. Vamos, Juan Enrique. Seguimos. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Present. Very good. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Ok. Ella no está. Ok. Sí, ella está absent. Ok. Jessica Margarita Vigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Present. Very good, José. And Jasmine Alcira Castaneda de Villera. Que no está. Is absent. Ok. Very good. So, guys. That's it. Otra cosa para terminar es el manual. Ok. Ya a todos se les envió el manual vía WhatsApp. Y si lo tienen en la computadora, pues super nice. Este es el manual que vamos a estar utilizando nosotros. El manual de, del módulo 2. Ok. El manual, chicos, del módulo 2, usted tiene dos opciones. Si quiere, lo mantiene digital en su computadora. Y si no, pues también lo puede imprimir. ¿Sí? Lo puede imprimir y lo mete en un folder. Y ahí usted va trabajando cuando hagamos los ejercicios en la clase. Ok. La videoconferencia ahora fue acerca de las oraciones positivas y negativas del verbo to be. Ok. Como les dije anteriormente. Déjeme ver ahorita solo rápidamente acá el librito. Quiero ver si lo pueden ver ustedes acá. Solo para que lo tengan acá, este. Se me ha perdido el librito. Por acá lo tenía. Ok. Lo importante del librito es que usted lo puede trabajar también en la clase. Ok. Lo vamos, de hecho, lo vamos a trabajar en la clase. Y, este, también van a ver algunas cosas que, pues, pueden ser tareas, ¿no? En el caso de las tareas, no crea que es difícil. Sino que son ejercicios para usar el verbo to be, etc. ¿Pueden ver el manual? ¿Sí? ¿Lo ven todos? ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, sí. Va. Entonces, este es su manual. En este caso, nosotros ahora, este, tenemos acá, bueno, esta es la introducción y todo lo que conlleva este. Este tenemos acá, este, son algunos ocupaciones, ¿ve? Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es poner en orden estas letras para formar las ocupaciones que están acá arriba. ¿Ok? No es nada difícil. En teoría, esto es lo que vimos ahora. Miren. Afirmative statements and negative statements. Right. I am, you are, he is, she is, I'm not, you are not, she's not, he's not, etc. ¿Ok? Y esta, ok, sería la número cinco. ¿Ok? Esta prácticamente son los ejercicios que vamos a estar haciendo el día de mañana nosotros para repasar la clase de ahora. ¿Ok? Ahora en la noche, si quieren, o el día de mañana cuando tenga tiempo, se mete a la plataforma. ¿Ok? Usted se va a meter a la plataforma de aprendizaje y ¿qué es lo que va a hacer en esa plataforma? Va a ir a donde está la sección uno, tarea número uno. Y ahí va a estar los ejercicios del verbo to be y lo va a hacer. Cuando le salga el check en verde, es porque el ejercicio está correct. Si le saliera en rojo, es porque algo está mal. ¿Ok? Usted tiene que ir completando los ejercicios con el verbo to be. Solo acuérdese. I am, she is, you are, we are, they are, he is. ¿Sí? Para que no haya ninguna confusión. ¿Ok? En el caso este, ese quizás se lo voy a dar ahorita. ¿Ok? Miren acá, y esto porque pueda que les salga un ejercicio así. ¿Sí? Miren este. My mother and I are friends. Mi mamá y yo somos amigos. Teacher, mire, allí lleva I. ¿Y por qué le pone are? Puede hacer una pregunta usted. Aquí lo correcto es decir are. ¿Por qué? Porque no estoy hablando solamente de yo. Estoy hablando también de mi mamá. ¿Y mi mamá y yo quiénes somos? Nosotros. We. Ajá. Muy bien. Nosotros. Y con nosotros se ocupa are. ¿Ok? Esta puede ser una cascarita. ¿Ok? So you have to analyze. Tienen que analizar muy bien ahí de quién están hablando. ¿Ok? Son cinco ejercicios en la plataforma. Así que lo realiza terminada esta conferencia. ¿Ok? Questions, my friends. Comments. No. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Doubts? ¿Questions? ¿No? ¿Nos? ¿Ok? ¿Felicidades? ¿Felicidades? ¿Sí? ¿Felicidades? ¿Felicidades? Muy bien, chicos. Miren. Si alguna vez tiene una pregunta, una duda, un comentario, algo que no le guste, etcétera, díganmelo. ¿Sí? Esta relación de teacher-estudiantes es como el matrimonio, que si no se comunican las cosas, todo va mal. Así que por favor, díganmelo, háganmelo saber y yo con gusto, de verdad, la idea aquí es que ambos, ustedes y yo, nos comuniquemos súper bien para que así podamos aprender al máximo. ¿Ok? Mañana comenzamos con la videoconferencia. María Alicia, ¿tiene preguntita? Creo que quiere decir algo. Sí. Active su micrófono, por favor, Alicia. No me he podido meter en la plataforma. Ah, ya le dieron acceso. Va, este, déjeme apuntar su nombre aquí porque si no mañana le van a, le van a, este, le van a ayudar, ¿sí? Para que pueda entrar ahí. Ok, muy bien. Ok, no hay problema. Este. Si alguien más tiene problemas con la plataforma, me lo hace saber o escribe en el grupo de chat que ahí le van a estar ayudando. Ok, guys. Well, that's all for tonight. ¿Cómo decimos? Good night. Good night. Good night, guys. Ok, it was a pleasure. Vamos a decir, nice to meet you. Gusto de conocerlos. Y usted dice, nice to meet you too. Ok. It's nice to meet you too. 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 Good night. See you tomorrow. Good night, everybody. Ok, bye-bye. 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 Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. ¡Gracias!